Que está el buen tiempo y con él tenemos ganas de arreglar nuestro jardín Por ello voy a decorar estas macetas y les voy a dar un toque personal Hola, bienvenido a todos, yo soy Marili González y esto es El Rincón de Ángela Empezaremos pintando la maceta con gesso o imprimación Ya que la superficie de terracota es muy porosa Y absorberá cualquier tipo de producto que pongamos sobre ella Así que aplicaremos una buena capa de gesso Una vez seco el gesso voy a pintar las macetas con pintura multisuperficie Voy a pintar como veis la parte interior, no toda, la parte que hemos pintado con gesso Y hasta el borde ¿Veis? Este bordecito que tiene la maceta, pues este es el que voy a pintar con el rosa bebé Hacemos lo mismo con el color azul bebé, también pintura multisuperficie Y el bordecito también en azul Cuando el azul y el rosa se han secado, continuamos pintando toda esta zona de pintura acrílica blanca Si tenéis pintura multisuperficie, mucho mejor Pintamos primero la rosa y después la azul Si es necesario, para que se quede completamente blanca, aplicaremos un par de capas Ya tengo mis macetas pintadas y vamos con el decoupage Para decorar voy a utilizar esta lámina que es de mi última colección de papel soft Ya sabéis que el papel soft se corta muy fácilmente con un poquito de agua Vamos a ir marcando el contorno por donde queremos romper Y simplemente marcando así de esta forma, rompemos el papel como si fuera una servilleta Vamos a ir separando cada uno de los motivos Para después pegarlos sobre las macetas Para el decoupage voy a utilizar este pegamento especial para porcelana Con un pincel ancho y plano vamos a ir pegando el papel en la maceta Desde el centro del dibujo hacia afuera vamos aplicando el pegamento por encima del papel Como veis se pega muy fácilmente ya que este papel no se arruga Vamos a utilizar este pegamento especial para porcelana Para que aguante un poquito mejor la humedad del agua cuando regamos la maceta Pero este pegamento necesita que lo horneemos en el horno normal Yo no lo voy a hornear, voy a aplicar dos o tres capas de pegamento Para proteger mejor el trabajo Pero si quieres hornearlo, eso lo dejo a tu elección El horneado es en el caso que vaya a necesitar que vaya a ser una cosa que vamos a mojar mucho Como por ejemplo una taza, un plato Pero en este caso realmente la maceta no va a llevar mucha agua El agua va dentro de la maceta, en lo que es la tierra Yo simplemente le estoy aplicando este pegamento por precaución Por si en el caso que le cayera un poquito de agua para que no se estropee Pero no debería ser el caso Como veis vamos decorando con el decoupage La zona que habíamos dejado en blanco en la maceta Aprovecho para recordarte que si aún no me sigues En las redes sociales como Instagram y TikTok Que puedes encontrarme como elrincondeangela-bajo Por ahí publico vídeos diferentes a los que puedes ver en YouTube Y trabajos también distintos Así que no te olvides, sígueme por las redes sociales Ya se ha secado el decoupage Pero ahora vamos a aplicar un par de capas del mismo pegamento Para decoupage en porcelana Vamos a volver a aplicar una capa encima del papel Para terminar de sellarlo Y en el caso que cuando reguemos la planta Le caiga un poquito de agua No se vaya a levantar el papel Vamos a digamos plastificarlo Aplicaremos una capa Dejaremos secar Y volveremos a dar una tercera capa Primera la del decoupage Segunda capa de barniz Tercera capa de barniz Con la misma pintura que hemos utilizado Para pintar las macetas Vamos a decorar La rosa la voy a decorar con puntitos en azul Y la azul la voy a decorar con puntitos en rosa Voy a utilizar una herramienta de pintar puntos Pero si no tienes esta herramienta Puedes utilizar un palito de brocheta O la parte de atrás de un pincel Y como te decía La maceta azul la voy a decorar con puntitos rosa Una vez seca la pintura Aquí tenemos ya el trabajo terminado Con sus plantitas y todo En fin Espero que te haya gustado Si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir este trabajo En tus redes sociales Para que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace A todos los productos que utilizo En la cajita de información del vídeo Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos